Gracias por continuar con nosotros, nos acompaña ya el abogado Ángel Araujo Betanzos, director jurídico del municipio de Guanajoto Capital. Gracias por aceptar esta invitación, abogado. Muchas gracias por la misma. Perfecto, abogado, pues vamos a entrar en materia. Fue en febrero, para que la gente sepa más o menos del tema que vamos a tratar, en febrero de este año, la empresa Grupo Inmobiliario Morales Franco, SADCB, usted me va a corregir si estoy mal, solicitó a la Dirección de Protección y Vigilancia una licencia de construcción. Este le fue otorgado en el fecha 14 de mayo del 2015, para que tuviera un año prácticamente de vigencia esta remodelación. Se trata de la Casa Colorado, usted seguramente, los que no viven en Guanajuato, pues a lo mejor la han visto, es el hotel Casa Colorado, que se encuentra en el Cero de San Miguel, exactamente en la cima, exactamente atrás del Monumento de Pípila. Efectivamente, allá a unos metros de lo que es el Monumento de Pípila. Así es, y como lo mencionas, se le otorgó, más bien solicita el permiso de construcción, la anterior administración por conducto del titular de la Dirección de Protección y Vigilancia, que es la autoridad competente para emitir este tipo de permisos, lo atiende, reúne la documental correspondiente y otorga él mismo el 14 de mayo de 2015, con vigencia de un año. Correcto. Ahora bien, al paso de los meses, entra la nueva administración de Castro Cerrillo y se encuentran con que esta estructura, este hotel, pues entonces ya está prácticamente en la línea de lo que sería el territorio considerado como patrimonio cultural de la humanidad. Vamos, a todas luces se aprobó esta construcción, pues sin los debidos candados, sino los debidos procesos administrativos, pero se le otorga. Y entonces, cuando entiendo, ustedes emprenden un recurso legal, que yo antes no lo había conocido, de hecho me considero sorprendido de esa medida, que es la demanda de lesividad. ¿En qué consiste el recurso abogado? El recurso más bien es un juicio, es un juicio que se interpone, es un juicio que interpone, que tiene a su favor la autoridad, en los supuestos en donde con anterioridad se haya otorgado algún beneficio, que se haya emitido un acto administrativo, en donde se haya concedido algún derecho a un particular. Este juicio opera cuando ese derecho otorgado al particular genera un perjuicio a las disposiciones de orden público o interés general, es decir, en el estricto sentido se perjudica el interés de la colectividad. En ese sentido, al otorgarse ese permiso de construcción y al tener ese juicio en nuestras manos, pues lo que atiende es la interposición del mismo. Fue interpuesto ante el Juzgado Administrativo Municipal, que es el órgano jurisdiccional en materia administrativa, para el efecto de solicitar la nulidad de ese permiso que beneficia a un particular, pero que perjudica el interés general de los guanajuatenses. En ese mismo juicio se solicita la suspensión de la obra para el efecto de que no se sigan causando los daños y las cosas se mantengan en el estado en el que se encontraban en el momento de la interposición. Correcto. Que estamos hablando, pues, digamos, a grosso modo, a estimaciones de que la construcción estaría en 98%, ya casi terminada, pero bueno, lo importante de esto es cómo le hace el municipio para solventar una negligencia, un error, posiblemente un acto irregular, que cometió el mismo municipio, ¿no? Así es. Es decir, porque si el municipio, en este caso, interviene, vamos a decir, aplica la ley, que debió haberse aplicado en mayo o en febrero, más bien, pues corre el peligro de que el particular lo zampare, se demande, vamos, no sé qué aplique en ese instante. Entonces, hay que aplicar primero este juicio, ¿no? Sí, sí, ahí son varias etapas, varios momentos. De primera mano se interpone el juicio de lesividad por parte de la autoridad en su carácter de actor, demandando al particular beneficiado con un acto administrativo. Ya con posterioridad, dentro de lo que es la secuela procesal, se emite la resolución. En esa resolución se pueden ordenar varias circunstancias, entre una de ellas la cancelación definitiva, la revocación del acto administrativo. Y en ese momento, el particular, pues, como en cualquier otro, tiene a su favor varias acciones legales que ejercitar. Ahí tendríamos que esperar si es el deseo del particular inconformarse o no con las determinaciones que emita el juzgador para poder estar en postura de si el municipio va a tener que realizar algún pago por alguna actividad irregular o no. Porque ahí ya sería otro momento. Así es. Ya en el sentido de que el particular resiente el daño por un acto administrativo, vamos a decirlo así, emitido con deficiencias, él podrá reclamar en determinado momento de que no tiene ninguna necesidad de resintir ese menoscabo que propiamente fue un descuido o omisión o negligencia como tú lo manejas por parte de la autoridad. Y en ese momento podría realizar sus reclamaciones correspondientes. En el estricto sentido, el municipio tendría que hacer frente de primera mano a esas reclamaciones del particular. Sin embargo, existen acciones legales de repetición. Es decir, de repetir en contra del servidor público que haya sido el que haya cometido la irregularidad en su actuación. Correcto. Es decir, no es un asunto de usted disculpe. Si el municipio finalmente sale adelante finalmente del juicio de lesividad y hay que echar para atrás esta obra, pues no podemos quedarnos así. El error finalmente es de la entidad municipal. Entonces, lo que entiendo es que se tendría que indemnizar al particular por el daño ocasionado. En ese sentido es donde ya interviene otro proceso, el proceso de responsabilidad. Si se determina quién es el responsable, entonces a él le van a cobrar. Si son 10 millones de pesos los que le paguen al hotel, 10 millones son los que se le van a cobrar al que comitió la omisión. ¿Qué entidades son las que estarían en este caso, digamos, investigando? Está la Dirección de Desarrollo Urbano, está también la Dirección de Protección y Vigilancia. ¿Cuáles son las entidades? ¿Son estas dos? ¿Es una de las dos? En estricto sentido, el reglamento establece la competencia directa del director de Protección y Vigilancia y del procedimiento que se maneja para el otorgamiento de la licencia de construcción no interviene en estricto sentido el superior jerárquico, que en este caso sería el director de Desarrollo Urbano. Sin embargo, pues en esa coordinación que debe distinguir a las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, para el buen desempeño del servicio público, pues debe de existir comunicación, que eso sería parte de la investigación, ¿verdad? Deslindar el procedimiento. Una vez que se emita la resolución, una vez que se establezca que hay responsabilidad, pues se da vista a los órganos de control municipales, que sería la Contraloría Municipal, para el efecto de que determine si tuvo conocimiento o no el director de Desarrollo Urbano. De manera concreta, el reglamento le da la facultad estricta al director de Protección y Vigilancia, pero a final de cuentas habría que deslindar responsabilidades. Sería lo más prudente por realizar. Correcto. Pues bueno, es un recurso entonces, mencionábamos por ahí en alguna cita editorial que el municipio se autodemanda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Es correcto este término, digamos, en términos simplistas? ¿Es como si el municipio mismo se estuviera colocando a sí mismo como en una presunción de una falta administrativa? No es correcto. Inclusive está mal empleado porque se confunde a la ciudadanía. Y en estricto sentido lo que se está realizando es precisamente la protección de los derechos de los guanajuatenses. ¿Verdad? Entonces está mal empleado que el municipio se autodemande. Estamos demandando un particular que fue beneficiado por un procedimiento administrativo. Mal hecho. Pero que perjudica a todos los demás. Entonces, ahí más bien la nota debería de ser el municipio de Guanajuato tutela los intereses de sus guanajuatenses. Es muy largo para hacer una cabeza periodística. Eso sería lo correcto, ¿verdad? Pero en estricto sentido está porque confunde. O sea, decir que el municipio se autodemanda, no se podría, no puede ser, no puede tener en un procedimiento judicial la doble calidad de actor y de mandado. No, bueno, finalmente esto es algo, digamos, en términos coloquiales, ya lo sigo. Pero bueno, ¿hay más procesos similares a los de Casa Colorado que está llevando en este momento? Vamos, permisos que por ahí estén ahorita revisándose en la probable presunción de una irregularidad. Así es. Mira, aquí hay que precisar una cuestión. Por disposición de la ley, los actos emitidos por la autoridad, que son denominados actos administrativos, son válidos. Aquel que alegue que un acto administrativo fue emitido con alguna irregularidad, omisión o falta a las disposiciones legales, tiene que observarlo, que fue lo que ocurrió con lo de Lina. Por disposición legal, nosotros como autoridad entrante, como nueva administración, no podemos estar revisando porque estaríamos incurriendo en responsabilidad también los actos administrativos anteriores. Sin embargo, si hay observaciones al respecto sobre uno de estos, sí atendemos. Pero por default y por disposición de la ley, todos los actos que emita la autoridad se presumen válidos, ¿verdad? Entonces, es una presunción legal que se otorga a favor de la actividad de la administración. En ese sentido, como al momento nada más hemos tenido la observación, el requerimiento y la necesidad de atender la obra de la ampliación de la Casa Colorada, es en el que hemos actuado. Si en su momento, tanto las dependencias estatales, internacionales como la UNESCO, o cualquier otra entidad o cualquier otro particular que se sienta afectado por un acto administrativo emitido con antelación o emitido en la actual administración, lo vamos a atender. Esa es la orden de instrucción de nuestro presidente municipal, de que toda la actuación de la autoridad, todo el desempeño del servidor público esté apegado a la reglamentación, tanto municipal, a las leyes estatales, a las leyes nacionales, a nuestra Constitución y a los tratados internacionales, que propiamente forman parte del marco jurídico que aplica y que regula la actuación dentro de la administración municipal. Correcto. Y en el caso particular de Casa Colorada, ¿cuál fue la instancia que observó esta situación? ¿Fue el INAH? ¿Fue la UNESCO? La UNESCO tiene un órgano que es el enlace con lo que es el Estado mexicano, que este órgano es la Dirección del Patrimonio Mundial, que depende del INAH. Ellos son quienes realizan la observación de la ampliación a la Casa Colorada. Ellos le realizan la observación directamente al delegado del INAH, aquí en el Estado de Guanajuato, el cual en reuniones muy bien tomadas porque, reitero, es en beneficio de la colectividad con el presidente municipal, hacen la observación de que en el otorgamiento de esta licencia de construcción se omitió observar disposiciones internacionales que el Estado mexicano ha suscrito y que, por lo tanto, nos vinculan. En ese sentido, el análisis jurídico es de que la autoridad, en ese ejercicio del principio de legalidad, pues debe de observar todas las disposiciones, no únicamente en las municipales. Entonces, es por lo que se atendió la recomendación en el sentido de que conviene más a los guanajuatenses tener y preservar la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad que otorgar beneficios a particulares. Creo que nuestro presidente municipal lo ha manifestado en varias ocasiones en el sentido de que el actuar es conforme a la legalidad, sujetándonos a los principios constitucionales y en beneficio de la colectividad de los guanajuatenses. Correcto. Pues bien, abogado, le agradezco muchísimo que nos haya aclarado todas estas dudas. Vamos a estar pendientes. ¿Cuál es la previsión del tiempo de este juicio de lesividad? El juicio de lesividad aproximadamente debe durar entre siete u ocho meses con cada una de las etapas. Sin embargo, todos los procedimientos jurisdiccionales atienden mucho a la carga de trabajo del órgano jurisdiccional, propiamente del juzgador, y sobre todo a las defensas que vaya interponiendo el demandado. Entonces, es por eso que por ahí se alargan los periodos. Pero término normal, por decirlo así, sujetándonos a lo que maneja el propio Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, de seis a ocho meses sería lo normal. Correcto. Bueno, seis a ocho meses, bueno, finalmente con la construcción de Casa Colorado, pues vamos a estar pendientes. Es un caso que finalmente se vuelve a ejemplar, no solamente para Guanajuato, sino para los demás municipios del Estado, obedeciendo la ley orgánica, obedeciendo las participaciones jurisdiccionales que cada entidad tiene. Correcto. Entonces, yo creo que eso es lo importante y sobre todo yo creo que debe ser un caso aleccionador, ¿no?, porque no se repitan estas cosas. Así es. Muchísimas gracias por la invitación y cualquier duda, cualquier aclaración estamos para servirles. Perfecto. Le agradezco mucho. Es Ángel Araujo Betanzos, director jurídico del municipio de Guanajuato Capital. Le agradezco mucho. Regresamos, ya está por aquí Luis Miguel Fernández con la zona de juego. Gracias.